Maratón León Guiar 2016 Este es el mapeo de las tres distintas rutas que habrá en el maratón. El Maratón León Guiar 2016 cuenta con tres versiones distintas. 10 kilómetros, medio maratón y maratón. Y a continuación verás el mapeo de cada uno de ellos. Carrera 10 kilómetros. La salida oficial será en punto de la deportiva Enrique Fernández Martínez, con dirección hacia el libramiento. Esto va comenzando. Estás en el kilómetro 2, para así dar vuelta hacia la derecha en dirección a Boulevard Adolfo López Mateos. Te encuentras corriendo en el kilómetro 4. Correrás a través de él hasta llegar a la calle Pradera. Y de ahí, tienes que desembocar en Mariano Escobedo. Ahora corres por el kilómetro 6. Tu objetivo es llegar a Adolfo López Mateos nuevamente, y de ahí hasta el distribuidor vial para retornar por el mismo boulevard. Corres por el kilómetro 8. Estás a punto de llegar a tu meta. Tu meta está a tan solo unos cuantos metros. Finaliza tu carrera dentro de las instalaciones de la deportiva Enrique Fernández Martínez. ¡Y listo! ¡Has corrido 10 kilómetros! ¡Felicidades! ¡Has completado los 10 kilómetros de esta carrera! Maratón León Guiar 2016 ¡Has completado los 10 kilómetros de esta carrera! ¡Has completado los 10 kilómetros de esta carrera! ¡Has completado los 10 kilómetros de esta carrera!